Bueno amigos, comenzamos esta hermosísima mañana con cemento y arena Con Nelson y Manuel ¿Manuel o Manuel? Manuel, mi buen Nelson ya le está cambiando nombre Ahí es Manuel Vienen las chicas, ahorita si preparadas, nada que venimos con zapatos cualquiera No, ahorita si con botas A ver chicas una foto, aquí ve Eso mero Ahí está, mire como se mira Allá viene el Luchi también, ve Y falta a Katy Katy, ¿le puedo tomar una foto allá? ¿Chino está menos una foto? Bueno Pero aquí Chino con esta cámara Bueno, vamos a empezarle a ver los videos No, deseen No es nada, es nada esta mezcla no va a ser para el cuarto o para todo ah para todo ya va a venir Katy porque ella esta aqui pero esta buscando una azucola para su cabello vamos a ver aca tenemos a Chane y a Marla aqui estan ya como se llama? haciendo? ha sido una semana de mucho trabajo va Chane vamos a caer el agua hay Bueno, yo creo que no se grabó acá lo del corredor de Dona Teodora, ahorita lo vamos a mostrar, vean cómo quedó. Ah, bien, los chicos estaban grabando y nosotros nos íbamos a hacer otras entregas, a ver si grabaron cómo quedó, pero quedó bien bonito. Hola, amigo. Ahí está Katia. Yo le echamos que me estaba bajando el pelo por ahí, lo pongo y ahí está en la esquina. Así está la casita, vean. Ahorita con su tortita. Doña Teodora, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Mire, ya vamos a echar su torta, mire. Ah, qué bonita va a quedar. Sí. Sí, me moja y ve cuando llueve. ¿Verdad que sí? ¿Entra la brisa y ve? Sí, pues. Ah, es que a veces se llueve con aire. Sí, con aire. Ah, todo se entra. Sí. Eso es cierto. Sí, se entra la brisa. Pero mire, primero Dios ya pronto va a estar su casita. Ay, qué alegría, ¿verdad? Sí. Y vaya que la encontramos acá. No. Iba ayer. Iba a ir a cuidar la iglesia allá. Oh. Sí. Hoy le toca a mí. Y entonces se va a ir, ¿o no? Muy bien más tarde. Sí, que voy a ir a alcanzar a la compañera. Sí. Ah, bueno. ¿Usted es católica? Sí. Ah, yo también soy católica. Es que ahora ya hay santismo allí. Ajá, es cierto. Ya hacen misa. Sí, tengo que cuidarme. Tengo que cuidar la iglesia. Ahora me toca. Ah, bueno. Con una banda que está ahí. Qué puñazo. Ah. Ya se fue, ya creo. Voy a ir a alcanzar más tarde. Ah, bueno. Sí, está bien. Ajá, mire ya. Entonces cuando regrese ya va a ser sorpresa ver qué casita con torta. ¿Y cuál? Sí, primero ya terminamos ahora mismo. Ajá. Ajá. Ahorita solo vamos a echar la torta. Ajá. Ajá. Vamos a... Me voy a ir a alcanzar. Vaya. Ya creo que ya se fue. Ah, bueno. Sí. Está viendo ya que adora. Sí. Sí. Ya sí, cuando usted venga ya. Mira las sorpresas. Sí. Vengo a las dos. A las dos de la tarde. A las dos de la tarde. A las doce de mediodía. Ah, a las doce de mediodía. Sí. Ah, entonces sí acá vamos a estar todavía. Ah, vale. Ajá. Sí. Voy a ir a alcanzar porque acá ya se fue. Ah, vaya. Está bien. Está viendo ya todo. Sí. Acá vamos a estar nosotros entonces. Ah, vale. Ah, vale. Vaya, está bien. Voy a ir yo porque si no... Solo hago así puedo estar agarrando ahí, ¿verdad? Sí. Así como hicimos con la ñaña. Ahí está la ñaña. Ah, vale. Está bien. Quiero a ver a los chicos. Sí. Sí. No, me voy a cargar ya. Ah, vaya. Está bien. Sí. Bueno, ahorita solo estamos nosotros porque Roma y Miguel pues se fueron a dejar otras cosas. Sí. 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 Debe, ya está bien. Veamos acá. Ay, ya me vamos en yeah. Un cinturo. Baile chino para que se le quite. No es que duele aquí la cintura para cada uno. Es que es cierto. Voy a ir a ver allá Las chicas también Otra vez volvimos a casa Si ya quieren descargar mis aguas también para bañar y si la hay Yo las sigo, yo las sigo, por si se caen Las chicas de pantalón negro Más Suelen pasar y pasa mucho Nunca aprendemos Cuidado a Cati En el perol va a ir acá Vamos a jugar No, no, no No, no, no Mira, limpia porque le salió sangre Le está saliendo sangre Adentro está bien Limpia Sí, le está saliendo sangre Quiero ver Es que se les resbaló Y por dentro no les salió Sí, es que se les resbaló Le salió adentro también Sí, es que aquí y acá Ah, le reventó a ambos lados Aquí le topó Por cemento que se les resbaló Por cemento que se les resbaló De verdad Yo vi con la noche Que se les resbaló Va a estar ahí Va a estar ahí Va a ir a Teodora Va a ir a Teodora Que le vaya bien Con cuidado 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 ahí porque Se había ido a lavar Manuel No le pone asunto Sí Ay, Dios mío Bueno, entonces Así es como pasan los accidentes A veces Ay, no Ay, no Hasta a mí me dolió ¿Qué fue? Es que se O sea, se golpearon con los botes Manuel acaba y se sangró Aquí, miren Sí, sí Sí, sí Ajá Bueno, entonces Vamos a seguir Nosotros acá Vamos a estar continuando Un ratito Con otro video más Cuando ya estemos acasando mezcla Ya las chicas hicieron El menequeteo Así Ahorita solo esperar A que Todo se A que se hagan Las dos vueltas De estar mezclando La arena Y el cemento Y después Al carriar